¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, generalmente yo soy el segundo coordinador del Comando Operativo de Emergencias. Estoy a cargo de lo que es toda la parte de informática, de lo que son sistemas satelitales, el cual brindamos, como se puede visualizar en la pantalla, la información más precisa al bombero que se encuentra en el combate en el foco de incendio. Asimismo, utilizamos diferentes herramientas, parte de la comunicación vía satelital, que fue incorporada hace poco, también tenemos las satélites vía internet, lo cual nos provee de la superficie, el punto geográfico referencial y todo lo atinente a lo que refiere a un foco de calor. Claro, el comando funciona durante las 24 horas del día, el cual monitorea este sistema de geolocalización satelital. Al momento de nosotros detectar un foco de calor, se hace la verificación a través de una camioneta policial del brief de bombero para corroborar si efectivamente es un foco de calor o no. Si es un foco de calor positivo, sí se despliegan las herramientas necesarias en las que el personal en el terreno va a necesitar, digamos. También otra cosa que se tiene en cuenta es el sistema de vientos, el cual es monitoreado por si existe algún cambio rotundo en nuestro clima tan afectado a nuestro cambio climático. En el caso que sea de acceso o difícil acceso a un lugar inhóspito, en el cual la persona no puede ingresar, sí, ya se utiliza el sistema de drones, el que ven ahí, el cual ayuda un montón a la persona a visualizar el panorama de manera mucho más amplia. Exacto. Con todo este equipamiento, ¿ya contaba Defensa Civil de la Provincia Corriente? ¿Fue muy útil, obviamente, el año pasado y años anteriores con el desastre que han tenido que atravesar? Y lamentablemente fue bastante complicado el año pasado, nos tocó aprender un montón y ya había un equipamiento previo y ahora se completó mucho más con capacitación con personal y con la formación del Comando Operativo de Emergencia. Bien. La comunicación satelital, los drones, hoy son herramientas indispensables, ¿no?, para este tipo de accionarios. Y sí, indefectiblemente, lo que vos estás diciendo es ya necesario porque no hay forma de abordar una problemática más efectiva que con la tecnología. Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, muy amables.